Música Soy músico urbano, hago eventos, canto un poco de todo, me enfoco en el canto operístico, pero canto música mexicana, boleros, música ranchera, de todo. La música mexicana la he ido descubriendo, autores, compositores, y letras que son preciosas, me gusta redescubrir todo eso, y la ópera me hace sentir que tengo una voz gigante, y siento que brillo. No tiene ni un año que perdí el miedo, me paraba y temblaba horrible, y se me iba la voz, pero ya empecé a disfrutar de los nervios de estar frente al público que sabes que va Música